Muy buenas tardes a todos los seguidores de prensa Chalaca TV nos encontramos en el Girón Loreto en el cercado Callao Girón Loreto cuadra uno intersección con la intersección con la avenida con el Callao y Chicuito en toda la avenida Buenos Aires cerca la avenida Buenos Aires bueno se ha registrado hace aproximadamente una hora una balacera que lamentablemente ha terminado con la vida de un joven de aproximadamente veinte años hasta el lugar ha llegado la Policía Nacional del Perú ya ha acercado el perímetro y podemos observar incluso que han tapado el cuerpo con una bolsa de color azul están a la espera también de peritos de criminalística en estos momentos bueno la familia no quiere que grabemos lo que ha sucedido ¿Puede cortar por favor? Baja tu celular No, no te toques lo voy a bajar sí pero no lo toques ok pero no toque mi teléfono ¿Ya grabaste? Estoy trabajando ¿Ya grabaste? ¿Ya grabaste? Ya grabaste ¿Ya ir? Por favor Bueno, la familia en estos momentos no quiere que grabemos, nosotros vamos a cortar las imágenes por respeto a la familia. Bueno, nosotros vamos a cortar las imágenes debido a este problema que está generando la familia del fallecido.